Hemos tenido elecciones desde hace muchos años, formalmente en México hay elecciones desde el siglo XIX, se ha venido eligiendo de alguna manera algunos cargos, en algún momento elegíamos hasta los ministros de la Corte. Pero bueno, el desarrollo democrático de México se modifica a partir de hace 30 años, les decía, tomemos como referencia 1988 para cambiar un modelo que estaba basado en elecciones organizadas desde el gobierno, por el gobierno, para el gobierno. Ese es el principal cambio fundamental que tenemos en estos últimos 30 años y de los que los órganos públicos, locales, electorales formamos parte. Venimos de un modelo donde las elecciones las organizaba como en muchos otros países y lo comento porque he escuchado últimamente a gente que opina y que escribe al respecto y dice, bueno, pues si en Inglaterra lo organiza el Ministerio del Interior, ¿por qué en México? No, bueno, porque tenemos una tradición al respecto. Venimos de un sistema electoral donde los órganos electorales estaban cooptados y eran decididos por el partido en el gobierno. Estamos, saben ustedes, en tiempos de… se está tratando, se está analizando la posibilidad de una reforma electoral y lo que hemos puesto los organismos públicos locales, electorales en la mesa son los logros que hemos obtenido y que vemos en riesgo en caso de que se quisiera cambiar el modelo y regresar a un modelo con instituciones no independientes, no autónomas y organizadas desde el poder.